Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Tiene un coletilla, ¿sabes? No está, ya no está. Yo ya me doy cuenta que mi hijo va a escuchar las canciones que yo haga. Y a ti te irá pasando cuando te salga un poco más grande. Tu hijo te va a escuchar diciendo, puta, es que no lo ves. ¿Qué va a pensar? Pasar a épocas en su cole, por ejemplo, pues que le dirán, tu madre es una puta, tal. Pero es que si no te dicen que tu madre es una puta, te dicen que eres muy feo. Yo lo noto, yo cuando escribo lo noto que ahora no es como antes. Se supone que por las edades que tengo, soy millenial de esos. Creo que las generaciones cada vez están más difusas y tampoco perderás con una generación. Yo empecé a escuchar música en el coche de mi viejo, desde el rock progresivo como Pink Floyd, al rock progresivo como Triana. De muy pequeño lo primero que escuché, que te va a recuerdo, es una cinta de Juro. It's the final count, ¿verdad? 1080, la he movido. Delincuencia y drogadicción, Pezando a las gregas y cortando jamón, A la escena le pego el tirón, Te lo intervalo, Hálame español. ¿Tú cuándo empezaste? Yo... A principios del siglo XXI. Realmente me puse a escribir porque escuchaba a muchos muchachos y me molaba lo que decían, me representaba ahí lo que decía. Sí, yo me acuerdo de él también. Hablaba como del barrio, ¿no? Del rollo de... En el parque con amigos, hablando de carros. En la época de los raperos y todo era como el único que se desmarcaba y que sonaba diferente y que, sí. ¿Y tú? Pues yo igual, o sea, bueno, igual no. Un poco más tarde. Sí, un poco más tarde seguramente. Pero vamos, que yo qué sé, todos mis colegas cantaban de toda la vida. O sea, como que lo tenía ahí muy presente y la verdad que nunca pensaba que yo me iba a meter, pero yo qué sé, sí que la gracia a veces decía, pum, me escribía un par de barras o así, como todo de risa. Y no sé, y poco a poco la verdad que no me lo he tomado muy en serio hasta ahora, hasta hace poquito. Nuestra generación como que somos, tenemos más apertura mental relacionada con la música y la diversidad de estilos y de géneros. La showy puta, una auténtica obra de arte. Tienden mucho a querernos poner ahí bajo un nombre y unificarnos un poco todo, pero en realidad es algo muy diverso. Ya veo un movimiento ahora en España, la verdad, bastante guay y sí que creo que formo parte de esa corriente. Tío, a ver si hago una entrevista de música o algo, porque es que me voy a hacer filósofa, ¿sabes? O me voy a hacer, porque es que solo hablo de ama de casa, puta, no sé qué, vale que yo tenga mis gracias y pues me busco mi concepto como cualquier artista y le doy mi vuelta. Como que al final me siento retrasada, ¿sabes lo que te digo? Cuando veo que le tengo que explicar a todo el mundo lo de puta, no sé qué, cuando, tío, ¿de verdad tú te crees que te estoy diciendo puta, te estoy llamando prostituta? O sea, ¿cómo voy a tener que explicar eso? Yo qué sé, ¿sabes? Como que veo que... Las Bulpes, ¿conoces a Las Bulpes? No. Pues Las Bulpes es un grupo de los años 80 de Punkis, de Bilbao, que tienen una canción que es súper guapa, que a mí me encanta, que es Me gusta ser una zorra. Me gusta ser una zorra, me gusta ser una zorra. Y en ese momento que ellos salieron en Televisión Española cantando Me gusta ser una zorra, prefiero follar con ejecutivos, pues las pavas luego las censuraron y costó puestos y todo a peña de la televisión, al Carlos Tena le echaron y todo. Si fuese por los medios, si tienes que esperar a que una señora de 35 años, de no sé qué edad, me da igual la edad que tenga, pero que no se entera de nada y que te vengas. Podemos hacer una entrevista sobre las trap queens o sobre trap feminista. Cosas que no existen directamente, yo prefiero que un meme haga un meme y ya está. También a mí me mola cuando se metan conmigo o no se metan conmigo, que normalmente los memes no se suelen meter conmigo. Porque también depende de cuanto más... No lo voy a decir muy alto, voy a decir que se animen, pero... Cuanto más éxito tienes, más te dan, claro, evidentemente. O sea, al que más le dan, pues es al tangán a lo mejor, porque es el que está más arriba mediáticamente. Sí, bueno, pero también hay gente que tiene que dar más pa' meme, yo creo, ¿no? Nuestra generación se ha inventado un tipo de humor que no existía y que se necesitaba. Así es, así es, disfrutando de este manguito maracatón. Porque el humor se había quedado rancio. Esta generación, más que con la televisión, ha crecido desde muy pequeños con internet. Por lo tanto, nuestro humor se ve reflejado en los memes que hacemos. Como era la pintura, era la literatura, yo creo que el meme es una manifestación cultural típica de nuestro tiempo. Es muy funcional, todo el mundo lo ve y llega a muchísimos públicos. No, porque sí, porque polo y porque no polo. Bebiéndome un vinito. Empezamos y los artistas, muchos de ellos, no se lo tomaban bien. Y a día de hoy, ellos son los que nos piden memes o nos pasan material para que les hagamos memes. Yo creo que en los 2000 habría sido imposible que este tipo de humor lo hubiera petado tanto. ¡Locura! Yo no me imagino hacer memes a grupos como Vidadores del Verso o SFDK con unos seguidores tan puristas. ¡Soy yo, soy yo, concha! ¡Entro! Si, por ejemplo, Bad Yal hubiera sido un artista del hip-hop de los 2000, nos hubiera dado block and follow, denuncia a Policía Nacional. El trap en España ha nacido muy de humor. Y basta con ver cuáles son las primeras referencias del trap en España para darnos cuenta de que digamos que la música hecha da medio camino entre la broma y la música. Nos hemos levantado de resaca, ¿eh? Si cuando tú has venido, yo he ido, he vuelto, he ido y he vuelto otra vez. He estado en tres centros de menores, ¿me entiendo? Fernando, eres buen rapero, pero te vamos a dar la de la tú, loco. El anonimato, yo sé que me cierra alguna puerta, pero también me abre otras. Enfocar esto más que a una persona física, como una marca. Aparte de haber sido la primera cuenta de mujeres, nosotras nos hemos metido bastante duro con el tema feminismo. Hacía falta que llegáramos nosotras para que se cambiara un poco el panorama y que ellas conectaran con eso, que les hiciera gracia. Artistas más memeables, John Biff, por ejemplo. La primera, Bad Gial. Después también estaría en KDK. Cecilio. Rosa, Rosa, Rosaldía. Hago este vídeo porque estoy súper emocionada. Con la Zoe lo tengo muy fácil para hacer meme. Calla a los seres inferiores, llegó la Zoe. Tiene una identidad muy marcada, que representa un estereotipo y al final el meme es eso, como marcar en exceso un estereotipo. Hacemos una música también que es real. Aquí no cualquier persona puede hacer trap ni cualquier persona puede hacer, no es lo mismo que si hace pop. Es que para mí el trap es un subgénero más del rap. Es muy burbuja. Es un poco más rollo como la movida madrileña que se le da mucho pábulo desde los blogs y el moderneo, pero realmente no es mayoritario. Sigue siendo mayoritario lo que yo llamo un poco el rap calimochero. La diferencia entre las dos teóricas generaciones que puede haber es como que el ambiente de la música rap. Lo que ahora es el trap o la música urbana, se han perdido bastante los complejos. Creo que la gente estaba más encorsetada y tenía que cumplir más su papel de rapero. Y ahora hay muchos artistas que no tenemos complejos en hacer lo que nos dé la gana y como nos dé la gana. Hoy en día los raperos, por ejemplo, escuchan reggaetón. A mis raperos que me han dicho cuando era chica en plan, ¿cómo escuchas reggaetón? Si eso es súper machista, eso es que te gusta que te peguen, no sé qué, y pinque pan. Luego ahora, a día de hoy, me bailo reggaetón con ellos de fiesta porque es que no puede eso. Yo creo que eso ha triunfado más realmente que el trap. Sí, sí. Hasta el reggaetón y el trap tienen que ver. También, y el reggaetón también tiene su punto que ver con el rap. Al final, en música han de ir a... Tengo Calderón, igual te hace rap. Claro. Y cantas reggaetón rapeando y todo. Sí, tengo Calderón así un poco el que ha hecho que los raperos empiecen a tranquilizarse con el reggaetón. A mí me han tirado mucho en plan de, oye, que no hayas sacado en la vida una mixtape, que es falta de ambición, no sé qué, ¿para qué quieres la mixtape? Yo lo de ama de casa, pues eso, me puse a hacer temas que de repente veo que tienen una coherencia y tal, pero me he dado cuenta después. Amas de casa mola el título, además es como, ¿no? Porque es como doble sentido también, ¿no? Sí, bueno, yo quería decir algo rollo como desde mi cocina o como desde mi casa, porque todo el mundo en plan, estoy en Los Ángeles, no sé qué, yo era en plan, pues yo estoy aquí en mi casa y te parto. Eso es, yo cuando veo el título, pienso, el rollo ama de casa, que a mí también me representa, porque yo voy con los niños al colegio y voy con el carrito y estoy con la madre de otros niños hablando de... Así que ama de casa me representa. Claro, pero yo creo que llevamos mucho pensado también, si te dicen, no, mi madre ama de casa, tú vas a pensar, pues, de la mierda, y luego dices, pero estoy diciendo que es la ama de mi casa, que hay mejor. Claro, tiene el rollo de ama, el rollo de ama de estar con el látigo aquí. Lo de la democratización de hacer música, es que ya es antiguo también, con el movimiento Pum, y eso se hace 40 años. Lo que pasa es que nosotros lo tenemos muchísimo más fácil, pero ahora mismo con un puto móvil, te haces un videoclip que da la cara. Hay una generación de artistas que han crecido alrededor del YouTube, totalmente. Yo me di cuenta mucho, hace muchos años, que era mucho más potente un vídeo que un disco. Yo, por ejemplo, siempre he sacado singles, menos ahora que me he hecho la Mistake porque de repente ha cuadrado, y no lo veo menos ambicioso. A ver, es verdad que sacan menos contenido, pero puede ser un contenido más concreto, que abarque más y que no necesite, yo qué sé. El tema es que para un disco, tú te tiras un año trabajando, generas un concepto y generas una punta de noticia. Voy a sacar el disco ama de casa una semana y ya está, ya nadie se acuerda. Entonces, está un año currando. Sin embargo, si ese disco, que tiene cuatro singles, lo vas sacando, pues... Estás un año entero, cada tres meses sacas un single y estás pidiendo de estar ahí. ¡Mua! ¡Qué bien trae esto! ¡Mua! Yo creo que no veo tanta rotura, como que al final está la escena de electrónica y la escena de Ram montando fiestecicas. Se ha juntado todo un poco y al final acaba siendo todo lo mismo. No hemos comido todavía, estamos de ascensión. La diferencia principal es que ahora no hay prejuicio. Puedes hacer lo que tú quieras sin que el otro te diga, ¡qué vergüenza! Suena comercial, a mí me gusta el Ram medieval, ¡pum! ¡Pah! ¡Pum! No recuerdo nada Me dice no te conozco Pedrito está fatal ¿Cuándo va a cambiar? Cuando las portadas eran portadas, ¿eh? ¡Madre mía! Pero esto qué maravilla, ¿eh? Pero qué tenemos aquí Hombre, pero esta banda es increíble La banda de las bandas Me flipa vos, tío Mira qué tímida, hermano, mira qué tímida Están diciendo, mira, ponte aquí y te hacemos la foto en nota No, no sé tanto de foto Sí, 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 sí en nota Venga Hermano, el principio de una gran carrera, loto Mira todo lo que hay aquí, tío Durán, Durán, hermano Al final estoy yendo a lo que menos creía, ¿eh? Al popería bueno, tío Yo pinchaba de todo Muévelo como si fuese dinero Muévelo, muévelo, muévelo Electrónica para los concierticos y eso Pero con lo que empecé realmente Era rollo billagling, escra y eso Me flipaba el rollo de los vinilos, de los platos Como en Sevilla había un montón de peña que rapeaba Era increíble, todo el mundo rapeaba Como ahora todo el mundo es artista Pero antes todo el mundo rapeaba Entonces, pues ahí estaba el Pedrito Solucionando la jugada a todo el barrio A mi lado, a mi lado, a mi lado No quiero nada a mi lado A mi lado, a mi lado, a mi lado No, no quiero nada a mi lado El rap antes era para rapear Ahora la gente es un fiesta y quiere bailar Si te das cuenta Si te das cuenta Quiero que te la que te la que te la que te la Nosotros venimos de pinchar en rape Estás partiéndonos las piernas, ¿sabes? Delante de un altavoz y con los hippies Y yo te pases sus manos Y al final pues eso se te queda, ¿sabes? Al final, sobre todo en la música Algo de bolsita Los indios trabajarás También tengo un vinilo de los indios trabajarás Que nunca me lo escuché Y me lo trajo un colega de Colombia, loco Mira, hablando del tito, ¿eh? Justo lo acabo de mencionar Este ciclo es ampliado a hierro El brising Cada cosa que compone ya está hecha Puedes combinar instrumentos Para que salga un sonido nuevo No sé qué Pero las notas y lo que hay es lo mismo Ya está quemadísimo todo Antes de chico era en plan Esto hay que reventarlo al máximo Esto no puede sonar nada real Ahora, a día de hoy Cojo un acorde Solo el acorde Y ya digo Pues ya estoy en un tema Al carajo Buena mierda, ¿eh? Os creíais que os iba a ir a traer aquí un paleto Y me samplea media tienda No, pero es broma Samplear de paleto Las cosas como son Como yo nunca es rollo Yo bailo porque quiero Yo muevo el culo porque quiero O sea, no lo explico tan así Sino que digo cosas mucho más heavy Y me gusta, pues, por ejemplo Que en las manifestaciones Hayan puesto lo de Tengo el pussy clean No me lo irrites Porque es típica cosa Que yo pongo pensando Lo van a entender mis colegas Y ya está, ¿sabes? Y de repente ver que eso acaba En un cartel De que una niña de verdad O sea, que me ha entendido Me parece súper guay Porque me doy cuenta Que no estoy tan loca, tío Que en realidad Yo obviamente Pues soy feminista Pero sí que es verdad Que como soy tan bruta Y como digo las cosas Así Pues a veces me han llegado A poner de incluso Machista o antifeminista Por no querer también Reírle las gracias A cosas que no me hacen gracia La generación que yo he crecido El machismo está súper Al orden del día Nos lo han metido muy dentro Y yo creo que yo intento Pues eso Reconducirme Y no ser machista Pero creo que tiene una dificultad Que es luchar contra una sociedad Que te... Sí, sí Contra tu infancia Tu cultura Yo que sé Las mamas chichos Bellezas al agua Todo es así Lo que yo he mamado De pequeño En el colegio Y en todo Entonces al final Aunque no quieras Tienes ahí un pozo interno Yo por lo menos Que he tenido siempre Una vida muy poco machista Pues porque siempre Mi madre es muy feminista Siempre me he criado Como de una manera Muy feminista La verdad Y al ser madre Sí que me he visto Sí que me he visto como Pues que de repente Tiene la figura Del madre y del padre Y te das cuenta Que eso ahí Sí que está bien arraigado También El rol del padre El rol de la madre O sea de repente Te das cuenta Que es algo Que está súper presente ¿Sabes? Yo considero eso Que tanto un padre Como una madre Se tienen que responsabilizar De los niños Ya pero yo por ejemplo Tengo clarísimo Que la educación Es 50-50 Tengo clarísimo Pero como me emparanoye mucho Como no quiera estar con el padre O no quiera verlo No sé qué Lo primero que digo El niño conmigo ¿Por qué? Ay Gloria Gracias a ustedes Joder maravilla Y por mí ya Veis que a gusto Que no No puedo Yo tengo que irme ahora Aquí al silicón A una prueba de sonido Y luego a comer A cenar donde mi vieja Que están los niños De la comida Y luego a comer Y luego a comer Y luego a comer